¡Ahí le va compa Neto González! Un saludo hasta Sunlight Park, Nuevo México A su señora madre, Crucelia Miranda ¡Puro Sonora, oiga! ¡Ándale! ¡Ándale! Voy a quitarme el sombrero Para cantar un corrido Del mayor de los González Que no pasara al olvido Es para hacer referencia De lo que su vida ha sido Porque Narciso González Fue vaquero diabolento Usaba el cinto piteado Y sus botas y sombrero Era un vaquero de cepa Siempre en eso fue primero Su tierra, flores de magón Lugar que lo vio nacer Después allá en la miquipa Encontró allá su querer Y el sigo estuvo con ella Con esa linda mujer Naciso era un hombre humilde Honesto y trabajador Él siempre luchó por darles A sus hijos lo mejor Uno ya está descansando Ya está cerquita de Dios Y como dijo Neto González ¡Arriba la miquipa! ¡Puro Sonora, oiga! Radico allá en Ciudad Juárez También en el otro lado Trabajando de vaquero Fue un hombre muy respetado Ese Narciso González Siempre fue muy aventado De las armas que portaba Solo eran pa' cacería Seguido iba a los venados En esos entretenía Era un hombre de trabajo Y de eso mismo vivía Sus hijos siempre escucharon Los consejos de su padre A sus nietos hoy les cuentan Quién fue Narciso González Un hombre que en la miquipa Luchó y supo educarles Que Dios lo tenga en su gloria Al mayor de los González Aquí les dejo su historia Que yo acabo de cantarles Chicho ya está descansando Su historia ya se la saben No, 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 no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.